muy buenas amigos y amigas espartanos y espartanas bienvenidos una vez más a mi canal soy Diego Gutiérrez Pérez y este miércoles 13 de noviembre pues toca hablar de valores de renta variable española concretamente vamos a iniciar el volumen número uno de los componentes del IBEX 35 donde vamos a analizar 12 valores como son Acción, Acción Energía, Iberdrola, Amadeus, ACS, Acerinos, Aena, ArcelorMittal, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell y Bank Inter un vídeo bastante completo bastante interesante el que vamos a ver en esta ocasión la verdad es que nuevamente hoy hemos visto una jornada complicada complicada finalmente el IBEX ha conseguido aguantar y prácticamente casi ha cerrado plano se ha dejado solamente un 0,05% hemos tenido tono mixto en los índices europeos en EEUU están tres cuartos de lo mismo aunque en EEUU se puede entender después de la cabalga talcista lo que desgraciadamente ocurre todo lo contrario es que desde la victoria de Donald Trump prácticamente aquel miércoles la semana pasada en el cual ya pues estaba ya el pescado vendido pues con la victoria de Donald Trump Europa empezó a caer precisamente en el vídeo de los blue tea alguien se quedaba un poco estupefacto en su comentario y me decía entre interrogantes el IBEX 35 en 10.800 como había mencionado pues si tiene pinta tiene pinta de que puede ir otra cosa es que al alcance o no desde luego la situación no termina de espabilar ya que tener mucho cuidado ahora mismo en la renta variable española al igual que el resto de Europa sobre todos los sectores que pueden sufrir bastante para eso siempre recomiendo que estéis más al tanto de mi vídeo incluso aquellos vídeos que hablo de política internacional son bastante interesantes ya que siempre toco algo sobre tema económico de hecho el vídeo que realicé sobre Donald Trump y que podéis encontrarlo tanto en mi canal como en la descripción del vídeo es un vídeo que os puede dar pista de qué sectores tenéis que evitar Europa desde luego está en la cuerda floja con Donald Trump y nos queda por delante cuatro años que no quiero ni contar lo que lo que vamos a sufrir lo más cercano será esa guerra comercial que está ya casi cantada que va a haber nuevamente entre la Unión Europea y Estados Unidos y desde luego desde Bruselas no parece estar comprendiendo que el amo del mundo es Estados Unidos no es la Unión Europea hay que tener mucho cuidado con eso porque la Unión Europea sin Estados Unidos no es nada no es nada ni militarmente ni económicamente y desde que Estados Unidos consiguió meternos en ese conflicto entre Rusia y Ucrania lo que hemos visto es como las dos mayores economías europeas Francia y Alemania están literalmente hundidas así que mucho cuidadito donde os metéis ahora mismo con la renta variable europea bueno antes de comenzar dar las gracias a todos los miembros de la comunidad espartana por su apoyo siempre muy agradecer y pues a los dos miembros más que acaban de entrar prácticamente llevan unas cuarenta y ocho horas o quizás menos a Pilar Cascales nueva miembro de la comunidad espartana es una nuestra sección femenina y a milar que se une pues a la comunidad de espartanos masculina y ya lo estamos viendo cómo está el tío de cachas no esto es como entrenamiento todos los días mil flexiones por la mañana por la tarde y por la noche más mil abdominales andar todos los días 100 kilómetros cargados con una mochila de 50 kilos y te pones así de cacha así que muchas gracias a todos ellos ya los que también colaboráis de forma gratuita compartiendo mis vídeos en vuestras redes sociales muy agradecer todo vuestro apoyo bueno pues vamos allá empezamos con acciona accionas iba a decir acciona energías de la filial vamos a hablar con la matriz acciona gráficos todos los gráficos son retorno total es decir están ajustados a dividiendo la imagen más fiel que podéis ver de la evolución del precio de una acción bueno pues ahí lo tenemos hoy ha caído un 90% hasta los 109 50 como vemos en gráfico diario y podemos observar como de los 132 euros el precio está en caída estuvo durante un tiempo en rango lateral 118 124 con ruptura la semana pasada que se desplomaba literalmente y bueno pues hoy tenemos una ligera perforación de la zona de soporte de los 109 70 ligera perforación muy probablemente si mañana arranca con caídas es más que probable que lo que intenta entonces dirigirse hacia esa zona de la zona de soporte de los 104 70 euros hay que tener mucho cuidado ya que la tendencia que tenemos en acciona actualmente es bajista hemos pasado de una tendencia alcista con mínimo relativo ascendente a una secuencia de máximos decrecientes por tanto tendencia bajista y mucho cuidado porque estamos atacando el 61.8 por ciento de todo el movimiento artista comprendido entre los 95 50 y los 122 con 30 por debajo del 61.8 por ciento las probabilidades se inclina a que el precio pueda caer hacia la zona 95 50 estamos hablando siempre de probabilidades incluso ayer mismo escuchando un poco la noticia sobre metodología se ha hablado de modelos probabilísticos que hay que tenerlo en cuenta todos son probabilidades todos los mercados el tiempo todo lo que queráis siempre las probabilidades son muy importantes seguir y entender que evidentemente nos basamos en eso probabilidades así que mucho cuidado ahora mismo porque evidentemente la situación tal como nos muestran los indicadores es claramente bajista medias móviles por encima del precio con lo cual un escenario que evidentemente no invita ahora mismo a recomendar la apertura de posiciones largas y entendiendo de dónde viene este valor que hay que tenerlo en cuenta viene de los 195 en el 2022 estamos en los 109 y con posibilidad de que pueda caer el peor escenario de la zona 25 así que mucho cuidado de momento insisto si mañana abre con hueco de apertura bajista o empezamos a ver la primera hora de negociación movimientos por debajo 109 70 es muy probable que intenten tumbar esa zona 104 con 70 si nos vamos con su filial acciona energía en cuanto a pasar voy a decir lo siguiente esta semana acciona cae un 2 41 por ciento hacia alrededor y miércoles y en el año se despreció un 14 con 12 por ciento por análisis fundamentales de una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo los 149 con 89 bueno como veis pues son bastante optimistas por análisis fundamental que tienen que actualizarse desgraciadamente bueno pues aquí tenemos acción energía que lo que lleva de semana pues cae un 1 0 8 por ciento o ya cae un 0 22 por ciento hasta los 18 38 y vemos como nuevamente tiene muchos problemas a la hora de intentar auparse por encima de los 18 76 lo cual pues está provocando que poco a poco esta semana veamos desde la jornada y el martes y hoy miércoles como va descendiendo hacia la zona de soporte de los 18 euros mucho cuidado ya que la semana pasada marcó mínimo histórico mínimo histórico hay que tener por tanto mucho cuidado como podemos observar el gráfico semanal está en un rango lateral 18 euros zona de soporte y 22 30 zona de resistencia nuevamente ahí lo estamos viendo ese movimiento bajista llevamos tres semanas de caída estamos en la cuarta que no sabemos todavía de aquí al viernes lo que puede ocurrir puede que continúe la caída o puede que se dé la vuelta lo que sí tenemos muy claro es que nuevamente va a buscar la zona de los 18 euros he proyectado un objetivo teórico en caso de perder la zona de 18 euros sobre todo si se confirma en cierre semanal que sería lo más interesante podríamos tener todavía una caída hacia la zona de los 14 60 euros así que mucho cuidadito porque evidentemente nuevamente como está moviendo ese rango lateral como de la zona de resistencia se la están llevando directamente a los 18 la semana pasada ante o como digo marcando un mínimo histórico y de momento pues no termina levantar cabeza hacia una energía con lo cual mucho ojo no vaya a ser que rompa ese rango lateral y comience por tanto pues el pánico ahora sí que empieza el pánico con esa ruptura nos vamos con acciones iberdrola bueno me paso otra vez por favor ya es que me voy lanzado hace una energía este año se deprecia un 32 con 94 por ciento y por análisis fundamental tiene una recomendación sobre pondera y precio objetivo 25 con 82 bueno acciones iberdrola acciones iberdrola en la semana pierde un 0,04 por ciento aunque hoy ha subido un 0 15 por ciento hasta los 13 20 para no perderme mucho voy a dar los datos que tengo notados primero este año se aprecia un 14 con 73 por análisis fundamental tiene una recomendación sobre pondera y un precio objetivo 12 47 estamos a los 13 25 la jornada de hoy en el que ha conseguido bueno pues con ese 0 15 por ciento cerrar en positivo como estamos viendo pues nuevamente hay que tener mucho cuidado habíamos perdido ya una zona importante de soporte los 13 33 la semana pasada se intentaba buscar el rebote en la jornada del lunes ocupándose por encima 13 33 y nuevamente volvemos a ver el precio yo no descarto a lo mejor un algún tipo de rango lateral que esta vela que tengo estoy señalando sea una vela dominante y por tanto el precio se pueda estar moviendo entre los 13 10 13 60 es una posibilidad que no la descarto para nada mucho cuidado por debajo 13 09 ya que en la zona de soporte digamos más digamos entre comillas más es sólida por decir sólida que realmente la zona sólida está en la zona de los 12 0 5 12 0 7 pero podríamos ver caídas por debajo de los 13 09 hacia la zona de los 12 49 euros así que hay que tener muchísimo cuidado por debajo de esos 13 09 porque empezaría nuevamente ese movimiento bajista después de unos días de consolidación rompería y continuaremos un tramo a la baja como vemos en el gráfico semanal había hecho techo en la zona 14 20 tres semanas sin poder batir esa zona 14 20 y a continuación paf vela bajista paf la semana pasada vela bajista y esta pues de momento estamos por la mínima ahora mismo en negativo vamos a ver mucho cuidado porque evidentemente perder esa zona existo de los 13 09 13 10 puede provocar una mayor caída y por tanto pues evidentemente se nos va a poner mucho más complicado el corto plazo que literalmente ahora mismo está en poder de los artistas la única digamos oportunidad que le veo aquí de una señal de compra de poder abrir posiciones largas y que pueda intentar darse la vuelta a esta tendencia bajista que no acompaña el corto plazo sería vamos a imaginar que aguanta los 13 09 el precio empieza a subir y subimos por encima del máximo del lunes de este lunes los 13 41 en cierre diario por encima 13 41 tendríamos confirmar un pequeño doble suelo es chiquitito sinceramente pero podría ser una primera señal de que los artistas y pretende girar la tendencia de bajista alcista vamos a ver es una opción pero necesitaríamos auparnos por encima de 13 41 en cierre diario de lo contrario mucho cuidado amigo con inversor porque podemos ver todavía un nuevo tramo a la baja insisto podríamos tener caídas en tonos niveles de los 12 49 de momento están intentando aguantar vamos a ver si es factible que se mantenga por encima de 13 09 pero si no yo les invitaría a ir cerrando posiciones rápidamente en nivel droga sobre todo el inversor de corto plazo que todavía se sigue aferrando a la esperanza ya que realmente el corto plazo está literalmente perdido consecuencia de máximos y mínimos decrecientes eso sí la tendencia que nos viene acompañando de fondo pues es clarísimamente es alcista no esto es un valor que si me pongo si me pongo como estáis viendo es una auténtica máquina iberdrola simplemente el corto plazo pues todos aquellos que han estado comprando ahora mismo entre los 13 y medio y los 14 euros pues ahora mismo me imagino que estará en una situación bastante complicada bastante complicada y sobre todo tras perder los 13 60 que es una zona que no debería perder y lo perdió la semana pasada así que mucho cuidado bueno nos vamos con acerinós acerinós bueno pues acerinós tampoco parece espabilar mucho de hecho si observamos el gráfico semanal hizo techo en el 2024 este año en esa zona de los 10 60 euros desde esa zona de 10 60 hemos visto el precio como llegó aquel hace tres semanas hacia la zona 8 40 la semana pasada rebotó con muchísima fuerza ahí lo pueden ver una fuertísima subida se frenó ante la zona de los 9 50 pero esta semana vuelve a caer con fuerza de hecho esta semana acerinós cae un 5 38 por ciento en el año se deprecia un 14 04 aunque por análisis fundamental tiene una recomendación de comprar el precio objetivo 13 98 bueno pues es un valor que como ustedes pueden apreciar en el gráfico hizo un clarísimo techo en los 10 60 y estamos en los 8 67 y hace tres semanitas estamos en los 8 40 así que bueno pues ustedes ya escojan qué método prefieren si el análisis técnico o el análisis fundamental esto siempre tiene opciones pueden utilizar las dos herramientas de momento sí que estamos viendo que el análisis técnico está siendo mucho más correcto que el análisis fundamental donde evidentemente aquí habría que estar literalmente fuera vimos un bonito rebote de la zona 8 40 que se frenó ahí en la zona 9 40 justamente atacando la red la media móvil de 200 que haya actuado muy bien como resistencia dinámica ya también ha tenido bastante buenas actuaciones lo vemos como soporte en resistencia como podéis observar soporte aquí también lo vemos como soporte a está actuando muy bien la media móvil de 200 y de aquí vimos cómo frenó ese bonito rebote de los 8 40 esa zona de los 9 45 y de ahí estamos rebotando hoy caemos hasta los 87 tras caer un 0 50 por ciento donde se está jugando el soporte de los 8 88 yo pienso que por debajo de los 8 80 en cierre diario esto está cantado que van a llevárselos directamente a los 8 40 y por tanto vamos a ver una noria bajista completarse así que mucho cuidado porque desde luego estamos viendo que está cayendo nuevamente con bastante fuerza hacer y no después de esa subida de la semana pasada que posiblemente ha podido pillar a más de uno desprevenido o creyendo que lo peor había pasado y que ya pues se iba directamente a los 10 60 así que mucho cuidado querido inversor porque puede ser que por debajo existo esa zona de los 8 88 perder los 8 80 ya en cierre diario está cantado que llevan los 8 40 indicadores pues bueno pues se nos indica sobre todo los tendenciales que la tendencia es bajista tanto corto como medio plazo en línea con lo que nos diría el análisis técnico basándonos en los máximos que son máximos decrecientes por tanto escenario bajista para hacer y no sé así que mucho cuidado bueno pues nos vamos con acs acs que en lo que lleva de semana cae un 377 por ciento hoy caía un unos 62 por ciento hasta los 41 36 como podemos apreciar en el gráfico pues lleva nada menos que 5 días consecutivos cerrando negativo vimos un techo si me permiten para redondear los 44 50 ahí vimos esa zona de frenazo ya continuación caída en zona de salida de más corto plazo 43 y medio de la semana pasada ya lo rompía caían por debajo de las medias móviles y por tanto hemos visto cómo ha continuado ese descenso esa fase correctiva de corto plazo que se ha detenido justamente la antigua zona de soporte de los 41 30 que vemos como aquí actuó durante el mes de julio como resistencia en agosto como resistencia y posteriormente en septiembre como zona de soporte al igual que en esta ocasión ha aguantado perder los 41 32 en cierre diario no se indicaría que necesita una mayor corrección posiblemente hacia la zona 40 40 con 10 mucho cuidado ahora mismo porque estamos en una fase correctiva llevamos de momento dos semanas esta segunda semana todavía temporal lo cogemos entre comillas a la espera de lo que pueda hacer de aquí al viernes de momento una situación bastante complicadita en el corto plazo aunque como pueden observar por las líneas horizontales nos está marcando los mínimos perdón los mínimos son crecientes llevamos una escalera alcista por tanto esto es un valor que en medio largo plazo es un valor alcista únicamente en el corto plazo lo estamos encontrando ahora mismo con turbulencia y evidentemente pues todos los que han comprado 43 44 para intentar subirse al carro alcista pues desgraciadamente pues se han caído en una trampa de hecho pues justamente la semana pasada ahí tenemos la velita diaria que llegó a cercanía 45 50 marcaba máximo histórico ajustada dividiendo así que de momento mucho cuidado porque estamos insisto ante una fase correctiva en el corto plazo vamos a ver a ver a ver a ver no antes pasar si ya me estoy pasando es bueno pues a veces este año subió un 8 39 por ciento por análisis fundamental que tiene una conversación sobrepondera el precio objetivo 37 0 3 a ena bueno vamos a ver a ena esta semana pide un 1 96 por ciento incluido la caída de hoy que ha sido un 0 96 situando los 125 con 40 este año se aprecia un 24 con 38 por ciento por análisis fundamental que una recomendación sobrepondera el precio objetivo 191 con 31 es decir que estamos por encima de la recomendación de consenso por análisis fundamental al estar los 195 40 como podemos observar en el gráfico semana estamos ya atacando la zona de soporte los 195 60 de hecho lo hemos perforado ligeramente prestamos los 195 40 vamos a ver de aquí al cierre semanal se aguanta los 195 60 si no la situación se nos puede complicar y evidentemente pues vamos a ver una mayor corrección de momento llevamos dos semanitas de caída realmente si observamos el gráfico diario podéis observar precisamente dos crestas aquí durante el mes de octubre cresta uno 208 dólares cresta dos 208 dólares y vemos aquí su mínimo en torno la zona de los 199 dólares perdón 199 euros esta mañana estaba haciendo el vídeo sobre valores de dow jones y estaba ya con los dólares y ahora es que el mismo día estar pues normalmente pues la cabeza pues está está que no ha desconectado todavía entre dólares y euros no por eso me gustaría que existiera una divisa para todos los pueblos del mundo no y así sería mucho más fácil para los analistas no confundirnos sobre todos aquellos que estamos analizando lo mismo como he dicho esta misma mañana hacía un vídeo para los miembros del canal sobre valores de renta variable estadounidense y ahora estoy con la con la renta variable española y por ende europea como podemos observar en el gráfico diario se conforma se confirmaba ese doble ese doble suelo el doble techo perdón la semana pasada de momento vemos caída nuevamente verdad que tiraba intentaban tirar bien el lunes pero martes caída miércoles continuamos con caída aguantando en la zona de soporte mucho cuidado porque por debajo esa zona 195 podríamos ver todavía una mayor caída en tono niveles 185 dólares 185 euros ciego así que mucho cuidado ahora mismo porque el precio como hemos visto pues se está rompiendo ahí la las medias móviles están por encima del precio y por tanto pues el corto plazo puede complicarse todavía mucho más así que vamos a ver lo que puede ocurrir ese último impulso alcista 0 a 163 210 si me permiten para rondear pues de momento estamos en una fase correctiva así que bueno pues hay que hay que aguantar agua en que aguantar aunque evidentemente el inversor de corto plazo pues evidentemente tiene que tener mucho cuidado y por debajo 195 40 yo considero que ya ya deberían de estar fuera no de hecho para mí por debajo ya los 200 dólares 200 euros pero otra vez que manía con los dólares los 200 euros ya debería de haber de haber salido fuera de este valor bueno nos vamos con amadeus vamos a ver los dólares aquí bueno amadeus que esta semana retrocede un 1 47 por ciento aunque hoy ha conseguido subir un 0 24 por ciento hasta los 67 euros bueno como podéis apreciar está dentro de un rango lateral entre los 66 14 y como zona de soporte y la resistencia 68 88 ese es el momento les cuesta más inmerso está intentando ahí buscar rebote desde la zona de soporte rango lateral mucho cuidado por debajo esos 66 euros hay que salir inmediatamente los más factibles que intenten buscar hacia la y conducir el precio hacia la zona de soporte 63 52 de hecho pues prácticamente el precio objetivo teórico a prisa y corriendo un poquito para no perder mucho tiempo pues nos llevaría pues ahí lo estamos viendo básicamente nos lleva directamente a zona de soporte como podemos apreciar el gráfico semanal vemos la zona 68 euros como una zona muy complicada lo fue durante lo vemos ahí el tercer trimestre de 2023 lo fue posteriormente durante también tercer trimestre de 2024 y nuevamente ahí llevamos ahí fijaros cuatro semanas cuatro semanas intentando conquistar la zona de los 68 euros sin mucho éxito mucho cuidado con ese movimiento queda muy patente 66 69 el cual estamos oscilando debajo de 66 empiezan a cerrar las posiciones inmediatamente sobre todo inicialmente los de corto plazo porque ahí ya nos vamos a venir para abajo y posiblemente hay opciones de que pueda buscar la zona de soporte el 63 50 así que mucho cuidadito que estamos en una zona muy pero que muy complicada todo lo que se ha conquistado los 69 euros sería fantástico para amadeo ya que evidentemente lo peor quizás haya pasado y podríamos tener todavía un tironcito hacia la zona de los 75 euros si nos vamos con arcelor mital bueno arcelor mital pues ahí lo vemos como el movimiento está desde agosto dentro de un canal arcista como ahí tocó la zona de resistencia de los 24 50 y hemos visto descenso lleva tres días cerrando el negativo arcelor mital que hoy cae a un 0 13 por ciento hasta los 22 con 62 de hecho arcelor mital en la semana cae un 5 con 36 por ciento en el año un 11 con 14 por ciento por anexo fundamental tiene una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo 30 con 22 hemos perdido ya de hecho ayer se perdió la zona de soporte de los 22 97 o 23 euros para redondear con lo cual hay que tener mucho cuidado porque si la media móvil que la verdad que ha funcionado fíjese que bien ha funcionado como actúa muy bien como resistencia dinámica luego posteriormente como soporte si no aguantamos por debajo de los 22 39 es más factible que podamos ver mayores caídas hacia la zona 21 70 y eso significaría que perder los 21 70 estaríamos rompiendo el canal arcista y podríamos esperar todavía una mayor corrección mucho cuidado querido inversor tenemos ahí el soporte del canal tenemos ahí el soporte horizontal esa zona de los 21 70 no debe de caer si cae estamos perdidos en arcelor mital mucho cuidado de momento pues tenemos una vela semanal muy fea una nube oscura que podría transformarse quizás si continúa las caídas en los próximos dos días que nos queda de semana jueves y viernes podríamos tener finalmente otra vela fea como sería o patrón como sería la envolvente bajista su nombre está lo dice todo verdad de momento estamos ante una mala semana únicamente eso hemos perdido nuevamente esa zona que tanto trabajo está costando conquistar la zona 23 25 23 50 aunque no obstante estaríamos ante el corto plazo tener una situación bastante complicada ya que la tendencia todavía de fondo como pueden apreciar nos muestra una escalera alcista con mínimos y máximos relativos ascendentes no simplemente en corto plazo se nos parece está complicando insisto perder la zona 21 70 ahí hay que cerrar inmediatamente ante la posibilidad de una fuerte corrección en arcelor mital bueno pues dejamos ahí arcelor mital nos vamos con bbva bbva bueno bbva que ha hecho bbva pues bueno pues en la semana cae un 2 46 por ciento hoy acá hay un 0 40 por ciento situándose en los 8 87 8 euros bueno pues nuevamente atacando la zona de los 8 80 vemos como de la zona 9 60 que parece ser una zona muy complicada o al menos lo está siendo desde septiembre no hay manera con esos 9 60 lo cual está evitando una mayor evolución porque si nos damos cuenta en el gráfico diario podemos apreciar como nos viene acompañando desde el mes de mayo un rango lateral entre los 8 53 y los 9 92 aquí vemos esa caída que tenemos aquí abajo por debajo una pequeña dilatación bajista que fue un producto de como ustedes se imaginarán ya de aquel viernes negro y después posteriormente unos días después el lunes negro no bueno que fue lo que provocó esa dilatación el movimiento está dentro un rango lateral y vemos como desde luego desde septiembre la zona de 9 60 está impidiendo cualquier tipo de movimiento de momento está ese rango 8 89 60 rango de precio donde bbva está realizando su recompra de acciones y por tanto yo mientras no pierda la zona 8 50 mientras este si están ustedes dentro pues no cierre yo mi recomendación para que esté fuera esté pensando en comprar bbva no se complique la vida este valor hay que estar ahora mismo fuera ahora mismo fuera únicamente el que está dentro pues ya tiene que aguantar el bernaval a la espera de ver si decide romper a la baja o al alza de momento estamos más aproximándonos a la zona inferior de esa zona de soporte es 8 53 8 50 si quieren parar a rebondear y esa pérdida así que podría ser significativa y por tanto podríamos tener una fuerte descenso mucho cuidado con este valor ya que como venimos observando desde esa zona de aproximadamente los 11 euros ha ido formando secuencias de máximos de creciente y de momento ahora se ha parado ese intento de rebote cubo de la zona de los 88 25 pues está ahí deshojando la margarita como pueden observar ya llevamos ya bastantes meses mientras se sigue con sus recompraciones tranquilamente pues bueno pues se mantendrán el precio una vez que se terminan las recompraciones me imagino que veremos algún tipo de movimiento en buscando bien la ruptura de este patrón y esperemos por el bien de ustedes que se produzca al alza pero tengan tienen que tener mucho cuidado porque estamos nuevamente no en la zona 9 60 sino que estamos en los 8 80 y por tanto con peligro de que pueda atacar el soporte y se pueda producir una ruptura así que muchísimo cuidado con este valor que en el año se aprecia un 15 con 36 ponerse fundamental tiene una recomendación sobreponderar y un precio objetivo 11 46 en el caso de banco sabadell pues tres cuartos lo mismo si ustedes pueden observar qué es lo que ven en el gráfico semanal un movimiento lateral podríamos decir entre la zona 163 40 como zona de soporte y los 197 zona de resistencia ese es el movimiento tres cuartos movimiento que está haciendo vemos más cortito entre un rango que va de los 171 y los 189 es el momento que nos viene acompañando desde agosto prácticamente estamos viendo que todo el trámite todo esa ese culebrón entre bbva banco sabadell que bbva ha recibido pues una nueva mala noticia por parte de la cnmv con lo cual pues es la posibilidad de una opa pues se va a alargar ya el 2025 cuando bbva la idea que tenía era pues poder dar en recibir el visto bueno de la cnmv para este mismo año antes de finalizar este 2024 con lo cual le están saliendo pues el enano por todos lados a bbva y veremos a ver si finalmente no tiene que renunciar su opa será una cuestión de cabezonería de bbva si continúa o da un paso atrás y mejor buscar esperar una mejor oportunidad porque aquí hay muchísimos intereses de por medio y evidentemente parece ser que cada vez tiene más obstáculos bbva para salir adelante con dicha opa bueno no solamente con este este barapalo que le ha dado la cnmv de vamos vamos a verlo el año que viene si vamos a dar el visto bueno no damos el visto bueno mientras que algunos aliados de bbva se marchan mientras estamos viendo como blanco está disfrutando de lo lindo es uno de los mayor accionistas tanto en banco bbva como en banco sabadell aunque está apostando más últimamente por banco sabadell con lo cual puede ser quizás un apoyo más banco sabadell de cara a que no haya una fusión pero por otro lado ocurra en la fusión o no blanco seguirá siendo el gran ganador en la banca siempre gana así que de momento pues tenemos aquí a banco sabadell una situación bastante complicadilla vamos a ver lo que puede ocurrir es el valor más alcista este este año incluyendo incluyendo dividendos un 66 con 60 por ciento el segundo es caisaban y el tercero es yaje con lo cual fue bueno de momento cuidadito con esa zona de unos 71 75 ya que su caída pues podría buscar nuevamente el soporte ese rango más amplio es decir la zona 163 ahí pueden ver perfectamente en gráfico semanal el movimiento en el cual nos tiene pues el liado de estamos viendo pues de abril mayo estamos inmersos en ese rango lateral con muchas dificultades para romper la zona de los 1 1 90 y de momento como vemos ese rango ya un poquito más cortito 1 70 1 90 en el cual estamos ahora mismo inmersos con lo cual pues seguimos desojando margarita y yo mi recomendación es si están fuera no entren banco sabadell no piernas tiempo en el caso de banco santander bueno pues banco santander pues podríamos decir tres cuartos de lo mismo si observamos el gráfico semanal gráfico de la derecha podemos observar perfectamente ese rango que va de los 4 37 4 60 o si quieren ustedes para donde me da igual 4 30 4 60 ese es el movimiento que está haciendo aunque para ceñirlo más ceñirlo más 4 37 4 60 ese es el rango ahora mismo está moviendo esas caídas hasta los 4 40 hoy subió un 0,02% en la semana de retroceder un 0,70% en el año según 21 54 por análisis fundamental tiene una recomendación de compra y un precio objetivo en los 5 55 era un problema de banco santander es que si cogen ustedes un gráfico ajustado dividendo y lo miran en un espacio temporal mensual verán ustedes un rango lateral impresionante en el cual lleva inmerso muchos años es decir es una auténtica tomadura de pelo para los inversores yo eso que puede llegar a 5 50 lo cojo mucho con pinza aunque bueno cosas más difíciles han visto no pero sí que la zona de 5 euros es una zona donde donde se ha dado la vuelta una y otra vez y eso insisto pueden ustedes coger un gráfico mensual yo lo he puesto en mi vida de bluestro muchas veces se puede observar perfectamente como esa zona de 5 euros siempre se tantea acaba finalmente hundiéndose el precio con lo cual sigue en un rango lateral desde hace ya muchísimos años así que de momento pues estamos viendo que ese movimiento que empezó en narcistas 3 70 se frenó la zona 4 60 y ahí estamos deshojando la margarita mientras continúan con su recomprada acciones así que de momento nada romper la zona de los 4 65 podría darnos un poco de alas para intentar avanzar nuevamente hacia los máximos anuales la zona 4 80 y quizás a lo mejor pues aproximarnos a esa zona de máximo histórico ajustado viendo que son los 5 euros ni más ni menos mucho cuidado por debajo de la zona de los 4 38 si quieren ustedes pues los 4 35 por debajo 4 35 es factible que el precio necesite corregir hacia la zona 4 20 vale bueno pues dejamos ahí a banco santander y nos vamos con bank inter ya para finalizar bueno bueno paso en bank inter bank inter bank inter bank inter que vamos a decir de bank inter bueno en el caso de bank inter lo tenemos en los 7 36 hoy ya que hay un 1 0 5 por ciento en la semana se retrocede un 1 92 por ciento en el año un 30 con 95 sube pero en ese fundamental tiene una recomendación sobre pondera y un precio objetivo 8 54 bastante optimista hoy por hoy no como estamos viendo esta semana pues se ha perdido la jornada ayer perdió en la zona de soporte de los 7 47 como estamos viendo lleva cuatro cierres diarias consecutivos de descenso ahí podemos ver ese movimiento descendente nuevamente como fallo en la zona de resistencia de los 7 85 y de ahí estamos viendo como bank inter se está desinflando y poco a poco se está dirigiendo nuevamente a esa zona clave de los 7 20 pero los 7 20 puede ser bastante peligroso inicialmente podríamos ver caídas en tonos niveles de los 6 86 hay que tener mucho cuidado mucho cuidado de momento sabemos que tenemos una secuencia de máximos derecientes los 8 14 el segundo está en los 7 90 perder la zona 7 20 nos marcaría un nuevo mínimo relativo con lo cual pues estaríamos clarísimamente ante una estructura bajista vamos a ver lo que puede ocurrir en esta situación mientras aguanto 7 20 si es que están dentro bueno pues se permanezcan pero de luego yo la situación se puede ser muy peligrosa porque como ya comenté en el anterior vídeo la posibilidad que yo barajo ahora mismo es que perder los 7 20 confirmaría un hombro cabeza hombro hombro cabeza hombro la línea en el line la tengo situada en la zona 7 20 ya que tenemos aquí la perforación producida como ustedes saben por el tema del lunes en negro viene en negro desde japón y por tanto pues digamos que hay que olvidarse precisamente de esas dilataciones bajistas para mí 7 20 confirmaría ese hombro cabeza hombro y la caída podría ser bastante importante y podríamos buscar quizás un objetivo teórico muy cercano posiblemente a la zona de los 6 20 así que hay que tener mucho cuidado ante esa posibilidad mientras esté por encima 7 20 si estamos dentro bueno pues nos queda que aguantar pero por debajo 7 20 no pierna el tiempo y cierre perder por ejemplo 7 0 7 ya sería una señal alarmante ya que habríamos perdido la media móvil de 52 y de hecho fíjese hoy hoy los mínimos de la vela hoy diaria ha atacado justamente es la media móvil 200 donde se ha producido un leve movimiento al alza así que mucho cuidado por debajo esos 720 porque ya habríamos perdido la media móvil en de 200 en gráfico diario habríamos perdido el soporte a los 720 y si además lo confirma en cierre semanal la cosa se nos va a complicar mucho en bank inter mientras aguante le damos un voto de confianza yo entrar no entraría en bank inter hoy por hoy así que bueno antes de despedirme quiero comentarles que en el caso de amadeus que no lo he comentado amadeus ha recibido esta semana una recomendación por parte de deutsche bank que recomienda mantenerse neutral y un precio objetivo en los 65 euros 65 euros estamos en los 67 así que vamos a ver lo que puede ocurrir así que un abrazo muy fuerte a todos si les ha gustado este vídeo pues siempre como les digo pues le agradecería un like si pueden compartirlo en sus redes sociales pues se lo agradecería aún muchísimo más si no están suscritos suscríbanse así que un abrazo y nos vemos